Ok, toma dos, vamos a continuar con esta canción de Teresita. Hubo unas pequeñas fallas musical-técnicas, pero ya las estamos corrigiendo. Vamos a ver qué tal les parece esta canción. Teresita, otra vez vengo a verte, y a tu casa te vengo a cantar. Es que siempre te traigo en mi mente, Teresita, vas a dispensar. Yo te traigo este ramo de flores, que en el campo me las encontré. Son bonitas, de muchos colores, con tus besos las perfumaré. Teresita, te traigo en el alma, por tu linda manera de amar. Tus caricias me roban la calma, yo contigo me voy a casar. ¡Para mi Lázaro! Teresita, te doy mi palabra, que mañana regreso por ti. En la noche serena y callada, en mis brazos te haré muy feliz. Teresita, te traigo en el alma, por tu linda manera de amar. Tus caricias me roban la calma, yo contigo me voy a casar. Bueno, vamos a ver qué tal salió. Vamos a escucharla.